Una ciudadana que por más de 10 años aporta al Seguro Social, por una dolencia acudió hasta el hospital de Alíes para que reciba atención médica. En la casa de salud, el malestar era aún más grande, ya que por parte del personal, no habría existido la atención oportuna en el área de emergencia. Por la alergia a mí me ha dado el shogán afiláctico, que eso como usted sabe es terrible, en 5 minutos que no tenga atención puedo fallecer. El día de hoy, estando en mi casa, me picó un bicho, un gusano parece que fue. Vine completamente enronchado en las piernas, ya me empezó los brazos también a hacerlo. Llegué al Seguro Social entre eso de las dos y media. Con una paciencia y una impavidez, porque no se puede decir de otra manera, me recibieron. Me hicieron una desqué hoja, la 008. Entonces esta hoja me la hicieron ahí y me dijeron, ¿qué tenía que esperar? Yo me acepté al doctor y le digo, doctor, tenga la gentileza, míreme cómo estoy. Sí, pero espere, estoy atendiendo. Pero yo seguía más y más y más, y empecé incluso a faltarme la respiración. En eso le digo, disculpe doctor, ¿me va a atender o no me va a atender? Dice, le vamos a poner una inyección. Pero la inyección no llegaba. Y después le digo, ¿qué fue doctor? Le vamos a poner una inyección, le digo, señora, pero la demás receta usted tendrá que ir a comprar, porque aquí no existe. Entonces, ¿qué clase de emergencia es eso? Ante este supuesto mal servicio, esta persona se trasladó hasta el hospital docente de esta ciudad. Pese a estar asegurada, aquí habría recibido la atención y el trato adecuado. El doctor había estado atendiendo a otras personas, dijo, es un caso de emergencia, hay que dejar a las otras personas a un lado. Y en ese momento el doctor se dispuso a realizar unas recetas, unas recetas que para que comprueben y vean que son de allá, las traje, ¿no? Para que lo puedan ver, lo pueden enfocar. Entonces, en ese momento el doctor me revisó, inmediatamente me mandó a que retirara de la farmacia, no a que comprara la farmacia de ahí mismo. Y toda la medicación absolutamente tuvieron. Esta ciudadana hace el llamado al director del hospital del IES para que este tipo de actitudes cambien. Tal vez otras personas tienen miedo a denunciar este caso, estas cosas, porque no creo que sea la primera vez. Pero yo sí me siento completamente indignada. Soy un ser humano, tengo hijos que mantener y por quien vivir. Yo le aporto al seguro 40 dólares mensuales. Y no recibir ni siquiera una mísera inyección para poderme sacar, salvar la vida, es indignante. Yo sí le pido el llamado al doctor Luis Mármol que investigue este caso. Con imágenes de Dennis Anangono, Paul Ramírez, TVS Noticias.